Los físicos han buscado durante mucho tiempo una teoría que unifique todo, pero es posible que deban de conformarse con varias teorías en lugar de una. Hace unos años el ayuntamiento de Monza, Italia, prohibió a los dueños de mascotas tener peces de colores en peceras curvas. Los patrocinadores de la medida explicaron que es cruel mantener un pez en una pecera porque los lados curvos le dan al pez una visión distorsionada de la realidad. Aparte del significado de la medida, para los pobres peces dorados, la historia plantea una interesante pregunta filosófica. ¿Cómo sabemos que la realidad que percibimos es verdadera? El pez dorado está viendo una versión de la realidad diferente a la nuestra, pero ¿podemos estar seguros de que es menos real? Por lo que sabemos, nosotros también podemos pasar toda nuestra vida mirando el mundo a través de un lente distorsionado. En física, la cuestión no es académica. De hecho, los físicos y cosmólogos se encuentran en una situación similar a la del pez dorado. Durante décadas, nos hemos esforzado por encontrar una teoría definitiva del todo, un conjunto completo y coherente de leyes fundamentales de la naturaleza que expliquen todos los aspectos de la realidad. Ahora, parece que esta búsqueda puede dar lugar no a una única teoría, sino a una familia de teorías interconectadas, cada una de las cuales describe su propia versión de la realidad como si mirara el universo a través de su propia pecera. Esta noción puede resultar difícil de aceptar para muchas personas, incluidos algunos científicos. La mayoría de la gente cree que existe una realidad objetiva y que nuestros sentidos y nuestra ciencia transmiten directamente información sobre el mundo material. La ciencia clásica se basa en la creencia de que existe un mundo externo cuyas propiedades son definidas e independientes del observador que las percibe. En filosofía, esa creencia se llama realismo. Y escuchaste bien, creencia. Quienes recuerdan al científico Timothy Leary, la década de 1960, sin embargo, conocen otra posibilidad. El concepto que uno tiene de la realidad puede depender de la mente de quien la percibe. Oh vaya, la mente afecta como percibimos la realidad. ¿Qué obviedad? Pues no, para la filosofía eso resulta una novedad apenas escrutable de manera extensa. Ese punto de vista con varias diferencias sutiles recibe nombres como antirrealismo, instrumentalismo o idealismo. Según esas doctrinas, el mundo que conocemos es construido por la mente humana, empleando datos sensoriales como materia prima y está moldeado por la estructura interpretativa de nuestro cerebro. Este punto de vista puede ser difícil de aceptar, pero no es difícil de entender. No hay manera de eliminar al observador, nosotros, tú, de la percepción del mundo. O sea que no hay una percepción objetiva. En filosofía dirían, Tal como ha ido la física, el realismo se está volviendo difícil de defender. En la física clásica, o sea la física de Newton que describe con tanta precisión nuestra experiencia cotidiana, la interpretación de términos como objeto y posición están en su mayor parte en armonía con nuestra comprensión realista, entre comillas, y de sentido común de esos conceptos. Sin embargo, como dispositivos de medición, somos instrumentos toscos. Los físicos han descubierto que los objetos cotidianos y la luz con la que los vemos están hechos de objetos como electrones y fotones que no percibimos directamente. Estos objetos no se rigen por la física clásica, sino por las leyes de la teoría cuántica. Para esto te recomiendo al filósofo Geer y la teoría del perspectivismo. La realidad de la teoría cuántica se aleja radicalmente de la física clásica. En el marco de la teoría cuántica, las partículas no tienen posiciones ni velocidades definidas a menos de hasta que un observador mida esas cantidades. En algunos casos, los objetos individuales ni siquiera tienen una existencia independiente, sino que solo existen como parte de un conjunto de muchos. La física cuántica también tiene implicaciones importantes para nuestro concepto del pasado. En la física clásica, se supone que el pasado existe como una serie definida de eventos, pero según la física cuántica, el pasado, como el futuro, es indefinido y existe solo como un espectro de las posibilidades. Incluso, el universo, en su conjunto, no tiene un pasado o una historia únicos. Así pues, la física cuántica implica una realidad diferente a la de la física clásica, aunque esta última es coherente con nuestra intuición y todavía nos resulta útil cuando diseñamos cosas como edificios y puentes. Y aquí te tengo algo más para enreversarlo. Todavía hay que explicar el sentido cognitivo de que podamos experimentar un pasado, un presente y un futuro. ¿Cómo es que nuestro cerebro logra esa cadena de asociaciones en una secuencia llamada aprendizaje? Estos ejemplos nos llevan a una conclusión que proporciona un marco importante para interpretar la ciencia moderna. En nuestra opinión, no existe un concepto de realidad independiente de la imagen o la teoría. En lugar de eso, adoptamos una visión que llamamos realismo dependiente del modelo. La idea de que una teoría física o una imagen del mundo es un modelo, generalmente de naturaleza matemática, y un conjunto de reglas que conectan los elementos del modelo con las observaciones. Según el realismo dependiente de modelos, no tiene sentido preguntar si un modelo es real, solo si concuerda con la observación. Si dos modelos concuerdan con la observación, ninguno puede considerarse más real que otro. Una persona puede utilizar el modelo que le resulte más conveniente en la situación considerada. Y bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy. Este estuvo basado en un texto escrito por Stephen Hawking y decidí compartírtelo porque abarca un tema que en lo personal me inquieta mucho, y es que usualmente la población tiene una visión de la ciencia realista, es decir, como si esta describiera alguna especie de la realidad, y como si existiera la objetividad científica, el llamado ojo desnudo u ojo de Dios que puede ver todo sin ningún prejuicio en la cabeza. Y no, precisamente algo de la ciencia es que tome en cuenta el sesgo de las percepciones de la comunidad científica. Si te gustó este video por favor dale like, compártelo, sígueme si no lo has hecho, nos vemos muy pronto, te mando un abrazo, chao, sigamos aprendiendo juntos. Cuídate.